El Espíritu Santo El Espíritu Santo No me digas por favor Que hoy no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Oh, 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 oéeme Óyeme, pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Recuerdo aquellos momentos Que tan felices pasamos En los que tú me decías Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Ahora solo quiero No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Óyeme